Argentina en noticias. La presidenta inauguró las obras complementarias de la entidad binacional Yacyretá en Misiones. Cristina Fernández encabezó un acto en Posadas junto al gobernador Maurice Closs, donde dejó oficialmente inauguradas las obras ejecutadas en el marco del Plan de Terminación de Yacyretá. Entre otras, se destacan obras viales de gran trascendencia para la seguridad y la fluidez del tránsito, como el Bypass, que une al arco con la Ruta 105, y el Nodo Vial Garita, con una extensión de 18 kilómetros, transformándose en el nuevo trazado de la Ruta Nacional 12. Yo decía recién cuando miraba todas las obras maravillosas que encaró la entidad binacional de Yacyretá y que permitieron hacer lo que Maurice ha definido como la costanera más hermosa del país, con playas, más de 1.300 obras en la provincia de Misiones y también muchas más en la hermana república del Paraguay, que también ha mejorado su calidad de vida a partir de estas inversiones. Previamente y mediante videoconferencias, la mandataria también inauguró obras de protección costera en la Bahía Albrete de Posadas y las costaneras de Garupay Candelaria con sus respectivas playas y paseos públicos.